un saludo muy especial a todos los televidentes del canal 8 del itchia me alegra mucho estar con ustedes otra vez hoy quiero hablar acerca del estrés y cómo manejarlo pero qué es el estrés precisamente es esa respuesta emocional que tenemos todos cuando se presenta una situación una actividad una tarea que sentimos que supera nuestros recursos y qué quiere decir esto que es una situación que sentimos que no de pronto no podemos manejar que no sabemos cómo que no sabemos de verdad y nos agobia y también viene acompañado de una respuesta física y psicológica física porque nosotros la sentimos en nuestro cuerpo cuando sentimos esa tensión acá y también psicológica porque viene acompañada de ciertos pensamientos preocupaciones que caracterizan ese mismo estrés hay que saber que este estrés es adaptativo el estrés es normal en todos nosotros siempre se va a presentar en alguna situación que vivimos como por ejemplo si tenemos un trabajo que entregar en la universidad o en donde yo elaboro incluso pues una situación más más fuera de nuestro control como una pandemia la pandemia que vivimos o cuando un familiar fallece o una enfermedad entonces igualmente el estrés es adaptativo y porque es adaptativo porque nos ayuda a adaptarnos así como el miedo nos hace protegernos y adaptarnos a cierto ambiente el estrés también nos va a ayudar a adaptarnos a cierto momento entonces si yo sé que tengo que entregar algo para la próxima semana entonces me organizo me ayudar a organizarme ponerme en marcha para que me organice y llevar a cabo esa situación esa tarea hay que saber que el estrés se vuelve problemático cuando es muy intenso y cuando llevo mucho tiempo sintiéndolo entonces es importante acudir a un especialista para que nos ayude y recurrir a diferentes herramientas porque el estrés nos puede enfermar muchas veces entonces qué podemos hacer para mejorarlo para manejarlo podemos hacer primero reconocer esos pensamientos que nosotros estamos teniendo con respecto a la situación será que esos pensamientos te son útiles será que están siendo muy extremistas y lo estás magnificando muchas veces pensamos de pronto no soy capaz no voy a poder no voy a alcanzar no voy a poder salir de esto pero cuestiona te los será que alguna vez ya viviste una situación difícil y pudiste salir de esa situación entonces ahí tienes las herramientas que te pueden ayudar entonces cuestiona te los y enfócate en esas cosas que puedes hacer asimismo a una cosa importante es organizar el tiempo existe una tabla aquí va a aparecer que se trata de que tú hagas una lista de las cosas que tienes que hacer todo lo que tienes que hacer y clasifica las entre lo que es importante y lo que es urgente lo que es importante tiene que ver con esas metas y objetivos que tú tienes y es importante cumplirlas y lo urgente es eso que tiene que ver con el tiempo y tiene que ser más inmediato entonces según eso con esta tablita que aparece acá en pantalla lo vas a clasificar y te va a ayudar a organizarte mejor otra cosa importante es realizar actividades que son agradables para ti esto para que para que te desconectes de esa situación difícil que estás viviendo esa situación estresante y te haga sentir un poco más agradable y disfrutes en otro ambiente asimismo recuerda tu red de apoyo esas personas y familiares que son para ti que están para ti que te apoyan y soportan para que tú les hables les comentes ese estrés que tienes tus preocupaciones coméntaselas y esto va a hacer que sea más llevadero asimismo que compartan otros ambientes de desconexión para que te alejes un poco de la situación otra cosa importante a tener en cuenta es hacer ejercicio el ejercicio y la actividad física nos hacen liberar endorfinas que son una hormona que se llama la hormona de la felicidad y finalmente quiero darles una herramienta una técnica de relajación es un ejercicio de respiración que te ayuda a relajarte entonces consiste en que vas a poner una mano en una mano en el pecho y otra mano en el abdomen esto lo puedes hacer sentada o acostada y lo que vas a hacer es inspirar aire y lo que vas a hacer es que la mano que se tiene que levantar es la de tu abdomen es decir para que tú para que tú finales todo el aire y se llene hasta abajo asimismo vas a exhalar el aire por tu boca lentamente todo todo muy lentamente y esto lo vas a repetir y te va a ayudar a sentirte un poco más relajado entonces bueno estas fueron las herramientas que les traje hoy y espero que les haya ayudado muchísimo y muchas gracias por estar acá